Hola, amigos. Libra, te traigo tu lectura general para el mes de agosto. Recordá que yo hago tarot astrológico, así que es más que nada para los ascendentes Libra. Si sos de Libra, tratá de mirar tu signo también, así terminás de completar la tirada sobre todo. Así que bueno, ahí vamos para el mes de agosto, lectura general. Vamos a ver un poquitito cada uno de los aspectos. Y suscríbete a mi canal, de paso así YouTube me sigue acompañando un poco con los videos que estoy arrancando prácticamente, ¿no? Así que bueno, ahí vamos Libra para el mes de agosto. Ok, planes de largo plazo ni con negocios, puede ser. Puede ser que estés ahí planificando algo, por ahí hubo alguna ruptura, cambiaste de trabajo por haber pasado. Te veo planificando algo lejos, con gente que está lejos, algo a distancia. Bueno, hay algunos cortes. Se corta con las decepciones. Acá te integraste de algo que no te gustó para nada Libra. Ojo con la desconfianza. Te veo desconfiado, te veo un poco afligido este mes. Entonces, mirá, la carta del mes resume todo, el 10 de espadas. 10 de espadas es una persona que tal cual se ve, está apuñalada por la espalda, el cielo está negro. Puede ser una presión mental también, ¿eh? Ojo, puede ser que por ahí estés pensando mucho en algo que te hizo mal y bueno, no puedas salir mentalmente de eso. Porque te veo enfocado sobre todo a nivel mental en algo. Es como que, tal vez pensando en una vieja traición, en algo del pasado, que actualmente está perjudicando un poco en varios aspectos. Igual hay buenas noticias. Quedate tranquila Libra, porque al final del video te voy a hacer el resumen más o menos de cómo uno puede llegar a solucionar este tipo de problemas, ¿no? Bueno, atento con las traiciones. Es un mes Libra, si sos ascendente Libra, sobre todo, que vas a tener Marte y Venus transitando en Virgo, que Virgo es tu casa 12. Así que es coherente la lectura. Es un mes Agosto para enfocarse en terminar con el pasado, en terminar con lo que angustia, en terminar con lo que está mal. Vamos a arrancar por el trabajo, como te dije. Cinco de bastos, tres de bastos y cuatro de espadas. Bueno, esto que te decía, ¿no? Puede ser que en el trabajo te hayas peleado inclusive con socios, con jefes. Y bueno, te veo como con paciencia, pero diciendo, bueno, a largo plazo yo de acá me voy a ir, digamos, ¿no? Estás planificando fríamente cómo a largo plazo vas a hacer tu propio negocio, tu propio proyecto. También puede ser que estés en varios proyectos, en más de uno, ¿no? Y estés planificando cómo llevar adelante eso. Pero no sé, te veo como contactos con el extranjero. Hay algo ahí, no sé si trabajás con extranjeros o vos trabajás para gente de afuera. Pero te veo planificando desde ese lado, ¿no? Viendo cómo poder sacarle frutos a largo plazo a esto o con gente que está lejos. Pensando, meditando, sobre todo. Lo de la mente que te decía, ¿no? Esto que por ahí puede ser un mes que lamentablemente también puede ser que tengas que estar en reposo, ¿no? Esta es la parte mental, quedate tranquilo que no está en otro lado, te mal engaño. Sino por eso te decía que me parece que es un mes, Libra, que estás pensando mucho en una traición. Inclusive en cómo alejarte de esa traición, ¿no? En alejarte de algo que te ha hecho mal directamente. O por ahí alguien se alejó y eso te hizo mucho mal. Hubo un distanciamiento acá que te dejó pensando y actualmente te va a tener pensando todo el mes. Por ahí querés tener familia, ¿no? Porque, mirá, el 10 de copas es una pareja feliz con los niños. Puede ser que estés extrañando a alguien también que te daba mucha calidez humana, mucha calidez familiar o alguien que te hacía sentir en familia. Y esto te trajo alguna decepción, ¿no? Alejarte de alguien que te hacía sentir con tanta calidez humana. Pero, bueno, atento con eso porque la felicidad está en uno. No hay que mentalizarse tanto en eso. También saber perdonar, ¿no? Me parece que es un mes en el que salen muchas verdades a la luz también. Este mes tenés dos lunas llenas en Acuario, que es tu casa cinco. La casa del romance, la casa de los proyectos creativos, la casa de crear cosas. Entonces, bueno, atento porque, por ejemplo, acá, en los vínculos, las amistades. Puede ser que si trabajabas con algún amigo, ese amigo se aleja o dejas de trabajar con compañeros de trabajo. Algo pasa ahí con el trabajo o estás trabajando en las amistades, en las verdaderas amistades, en cómo ser más amoroso. Veo acá esta energía artesanal, ¿no? Por ahí cobra mucha fuerza. Esperemos que, digamos, acá se ve la transformación de alguien. Alguien cercano a tu entorno o alguien que es tu amigo o tu amiga que vive cerca se transforma, ¿no? Puede ser alguien que trabaja artesanalmente, con cosas artesanales. Alguien que, no sé, que se dedique, por ejemplo, a tallar, a hacer tatuajes. Todo este tipo de aspectos está muy marcado este mes para vos, Libra, dentro de los vínculos, ¿sí? Y también se ve como un amor por las amistades. Se ve como, no sé, como salir a beber, tipo, como que por ahí si estás muy, muy encerrado o encerrada en el trabajo, se ve transformándose también para calmar un poco esta mente, ¿no? Como esta mente que no para de pensar, que no para de pensar. Se ve nuevamente empezando a salir a brindar con amigos, empezando a salir a brindar con amigas. Y puede ser que vos venías trabajando mucho en una relación y esa relación se cortó. Y hay que buscar por otro lado. Pero ese otro lado que busques, esas otras amistades, tienen que ser amistades que realmente te van a cambiar al corazón. Porque te veo en un proceso de sanación este mes. Sobre todo actualmente, cuando leas esta tirada. Así sea, en el momento que sea, ¿no? Es presente. Mirá en el amor, Libra. Tenés dos sotas. Dos sotas y la reina de bastos tenés acá, ¿eh? Si sos mujer, te veo, Libra, comunicándote con varias personas. Esto que te decía, ¿no? Por ahí tenés comunicaciones con gente que te hace desconfiar de tu pareja. Si estás en pareja, por ejemplo. Y después te veo asumiendo tu propia verdad. Es como decir, bueno, me enteré de esto de la persona, pero esta persona a mí me apasiona igual, ¿no? Por ahí te enteraste que una persona es un poco infantil. O, no sé, algo a través de las redes sociales puede ser también, por ejemplo. Que te haya generado desconfianza. Si sos mujer, esto, ¿no? Hablando con varias personas, comunicándose. Pero ve un poco de energía de ir por la de uno, ¿no? Esto de hago la mía, la veo así, totalmente. Y si sos hombre, te veo, hay una mujer cerca tuyo con la que te comunicas de signo de fuego. Puede ser alguien de Leo, de Sagitario o de Aries, ¿no? Cualquiera de estas mujeres. Igual puede ser una mujer que también es grande de edad, pero a nivel mental es un poco infantil. Y esto te genera un poco de desconfianza. O puede ser que esta mujer sea un poco celosa, un poco posesiva y te venga con algunos chismes. Está mucho esa energía de la comunicación, de los chismes. Hay algo que te enteras que decís, ¿cómo puede ser que sea la última persona que me entere de esto? ¿Me entendés? Y eso es lo que te hace daño, digamos. Pero bueno, para fin de mes se retoma la pasión. Sobre todo si sos mujer te veo retomando la pasión, yendo a buscar lo tuyo, lo que te corresponde, lo que tenés ganas de lograr. Ojo con las trampas mentales. A veces uno piensa tanto, tanto, y es su propio enemigo también. Atento con eso. Veo mucha desconfianza, ¿no? Si sos mujer sobre todo estás ahí desconfiando totalmente. Si sos hombre desconfías de ella. Veo mucho esta energía de que te enteraste de cosas que no son de lo más agradable. En la salud lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es mucho mejor acá porque está el sol en el medio. El sol es salir a la vida, disfrutar de la tarde, de las horas de luz, del calorcito, tomar unos mates al sol. Esto, ¿no? Es como que pasó algo acá, no sé si fuiste vos u otra persona, que hizo algo que otras personas estén dolidas. Yo, puede ser que vos mismo, o sea, como que te enteraste que este dolor, esta mala noticia, te afectó directo a la salud. Pero, bueno, vas a darte cuenta, vas a darte cuenta que poniéndole voluntad vas a lograr salir de esto, ¿no? ¿Viste esa frase que dice, no hay placer o que el que no quiere ver? Bueno, yo veo que este mes vos ves. Libra, este mes vos ves. Y, bueno, al final terminás diciendo, bueno, esta es la verdad, ya lo hacé. Entonces, eso te deja un poco más tranquilo o más tranquila a nivel salud. Ojo con el estrés, como te digo, ¿sí? Aprovechar la naturaleza, salir, abrir las ventanas, aprovechar la luz brillando, escuchar música alegre. Todo eso te puede venir muy bien este mes, Libra. Y te veo que por ahí estás pensando mal, pero en el fondo vos sabés que es lo mejor, digamos, ¿no? Hay una verdad muy importante. Fin de mes, sobre todo, lo que es sanación. A ver, si vos, por ejemplo, sos de Libra y estabas en pareja, ¿ves? Es como una compañía que es fría, ¿no? Esto es lo que te genera desconfianza. Es como una persona que se concentra mucho en sus propios proyectos, como si fuese que no te da mucho espacio en tu vida. Esto es la desconfianza. Y encima por ahí ves que hace algunas cosas en redes sociales, ya ahí Libra desconfía, se pone frío, mental. Sobre todo si hay convivencia, ¿no? También hay mucha energía de sanar el vínculo, de aprender a no desconfiar, de darse cuenta que por ahí la otra persona tiene que tener su espacio también, ¿no? Sanar, finales. Mucha energía de me siento solo, me siento sola, dentro del vínculo estable en el que estoy. Esto es igual, como te digo, se ve la energía de estabilidad, de querer convivir, de formar un hogar feliz y todo. Falta algo. Falta con un poco de pasión. Que esta pasión se inyecta a fin de mes, Libra, ¿eh? Atento. Y bueno, dentro de lo que es el pasado, como te decía, ¿ves? Está esto. Peleas. Bueno, mejor me voy. Libra tiende a huir, no a enfrentar tanto. Libra tiende a guardarse cuando se siente mal por algo. No va al choque como varias, por ejemplo, ¿no? Entonces veo esto, de que bueno, acá hay conflicto, me voy. Por ahí empiezo a enfocarme en mis proyectos laborales, en mis proyectos creativos. Enfoco mi mente en ser yo y voy por la mía. Inclusive, si quiero lograr un amor estable, voy a pelear para lograr ese amor estable. Por eso la desconfianza, tal vez, ¿no? Libra es un mes donde se enfoca mucho tu casa 12. O sea, atenta a los mensajes, atenta a los finales, atenta a las cosas que están ocultas. Esto que te decía, ¿no? Por ahí hubo un viaje, hubo un alejamiento que produjo mucho dolor. Se recompone la situación, pero se sigue con desconfianza. Ahí está el tema. Como que se sigue un poquito desconfiando de la gente con la que uno está. Pero bueno, la desconfianza viene más por los otros. Es como que vos, Libra, estás con la mente tranquila, ¿no? Es como decir, bueno, la otra persona ya sabrá lo que está haciendo. Yo voy a tomar mi espacio, mi lugar. Y bueno, ahí se ve ese alejamiento, ese distanciamiento. Te veo, Libra, que tenés muchísimos recursos. Y el problema acá es pensando mucho en el amor, digamos, ¿no? Es como eso. Pero bueno, mirá fin de mes cómo se acomoda un poco. Ojalá veas este mensaje y te ayude a encarrilar un poco estos pensamientos, que es lo que más mal te está haciendo este mes, ¿no? Lo que más te vendría a perjudicar, digamos. Pero bueno, hay muchas posibilidades de que Libra realmente tenga ganas de formalizar, de tener a alguien estable y seguro en casa. Y entonces, bueno, por eso viene el tema, ¿no? Por ahí uno quiere tener hijos y el otro no. Hay algo ahí que está pasando que no hay la comunicación fluida y que uno tiene ganas de que esté. Entonces, bueno, listo. Después, posiblemente a fines de mes decís, bueno, después de tanto pensar, después de tanto, tanto, tanto pensar y de estar casi en la quietud del embole, del aburrimiento, retomo de nuevo esta relación. Está muy bien aspectado para las pasiones. Si querés conversar con alguien, por ejemplo, si querés tener una charla con alguien, primero es tomar algo, disfrutar, no sé, por ejemplo, tener sexo inclusive y después conversar sobre esto, sobre este daño, sobre este dolor. Acá veo a una mujer diciendo una verdad. Acá veo a una mujer confesando algo que hace que pueda producir un dolorcito. Sobre todo, si sos hombre, este no es el mejor mes para el amor. Puede ser que una mujer te diga que no sos correspondido, por ejemplo, lamentablemente. Pero bueno, esto te va a dar libertad para disfrutar de tu vida sexual. Porque mirá el 9 de copas. Atento, Libra, si tenés amigos o amigas con derecho. Porque ahí es donde se viene la cuestión. Dejar de estar tan enfocado en el trabajo y enfocarse más en las pasiones, en las relaciones de amor. Esto es lo que a vos te va a abrir hacia la sanación también. Así que, Libra, concéntrate en la pasión. No en lo que no. Bueno, concéntrate en lo que sí. No en esta decepción. Bueno, si esta persona no está, hay un montón más. No sé si vos vas a decepcionar a alguien o alguien va a decepcionarse con vos. Pero acá es fundamental también tener charla, ¿no? Es muy importante conversar con la pareja. Decir lo que pasa. Pero bueno, primero descontracturando. No ir al choque, digamos, ¿no? Es muy importante comunicarse. Bueno, yo quiero sanar este vínculo. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. Si no, hay que tomar otros caminos. Y hay un montón de otros caminos, Libra. No te quedes anclado en el dolor. Anclate también en que hay un montón de posibilidades factibles para vos en todos los lugares. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con Lenormand. Vamos a aclarar un poquitito lo que viene sucediendo. Acá veo una cuestión karmática, ¿no? Es algo que ya viene desde hace un montón. Vos por ahí decís esto que te digo. Estoy tan guardado trabajando que ya esto me genera indecisión, me genera pensar mucho. Voy a salir a hacer lo que yo tengo ganas de hacer y no me importa si otras personas quedan heridas en el camino. Bueno, esa es la energía de este mes. Puede ser vos o puede ser que otra persona se canse de aburrirse con vos, digamos, ¿no? Ojo, esperemos, Libra, que no. Esperemos que acá el aburrido o aburrida seas vos y que, bueno, vos decidas de última ir por tu camino de la libertad. Yo veo necesidad de tener relaciones sexuales. Así lo digo directamente porque la serpiente es eso, ¿no? También puede ser que haya algunas traiciones dentro de los vínculos sexuales. Mucha esperanza. Yo veo acá una mujer celosísima. Así te lo digo, Libra. Si sos mujer de Libra, te veo celosísima. Si sos hombre de Libra, esta mujer está celosísima. Yo creo que en este caso el camino es no ser tan moral, digamos, ¿no? Bueno, salir un poquito, ponerle un poquitito más de picante a las relaciones, sobre todo si estás sola. Hay mucha gente dando vueltas. Mostrate, salí, brillá. Y, Libra, tené cuidado con el tema de estar con gente por relaciones económicas solamente. La pasión es muy importante también. Creo que es eso lo que te venía pasando. Como que tenías una relación que era medio por interés, que eso te hace medio desconfiar. Por ahí no sé si desconfías que la persona te engaña con alguien, sino que está con vos por interés, digamos, ¿no? Entonces ahí decís, bueno, yo voy a empezar a hacer la mía. Es como que veo, ¿no? Esto de salir de los dogmas y empezar a liberarse, a ser más flexible, a tener más esperanza de que se pueda lograr lo que uno realmente quiera. Así que, Libra, me parece que este es un mes en el cual vos estás para empoderarte, para salir de ese pasado que hace mal y empezar a ser flexible con vos mismo, con vos misma y perdonarte a vos mismo, ¿no? Pero bueno, Libra, espero que este 10 de espadas, que era la carta general para este mes, sea una carta de que se termina el dolor, ¿sí? No una carta de que empieza el dolor. Atento porque es un 10, es el último. Es como la última remada para empezar a estar tranquilo, feliz y más pasional. Te recomiendo, Libra, pensar en cómo hacer para alimentar la pasión, siendo que estás sola, solo o en pareja, ¿sí? Así que, bueno, Libra, esta es la tirada que tengo para vos para este mes. Suscríbete a mi canal, dame like, comentame qué te pareció.